Eso que vamos a poder detener la inflación, ya lo hemos hecho. Tomamos una medida que les llevó más tiempo tomarla en otros países y eso les originó más inflación que nosotros. Antes que nadie, tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz. Y podemos demostrar que si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos una inflación del 14%. Entonces yo espero que con el acuerdo que se tuvo con industriales, con empresarios, con comerciantes y también con las licencias para importar alimentos, esto lo vamos a reducir. Nosotros hemos enfrentado dos circunstancias difíciles y las dos externas. No son crisis originadas en México. Lo que puede ayudar más a todos es que se constituya un comité de mediación entre Rusia y Ucrania y que las grandes potencias se serenen, los gobernantes se serenen de las hegemonías y que no estén en un plan de provocación, que dejen de estar tocando los tambores.